Mi niños, bienvenidos a un nuevo video. Qué mejor manera para empezar el 2024 que subiéndoles un video que está de moda en el 2014. Sí, esa es la verdad, me marcaron la ciudad, muchachos. Pero bueno, este video yo creo que puede quedar interesante. Y pues como ya leyeron el título es 50 cosas sobre mí. Yo sé que aquí en YouTube casi no les cuento prácticamente nada de mi vida, weón. Les cuento muy poquito, muy por encima. Los de Twitch quizás sí me conozcan un poquito más, pero ustedes casi no me conocen una mierda. Así que hoy les voy a contar 50 cositas sobre mí. Bueno, muchachos, como primera cosa les voy a contar mi nombre real. Probablemente muchos de ustedes lo saben, probablemente muchos no lo saben. Mi nombre real es Anderson Schneider. Bueno, Anderson Schneider, es un nombre con los reacidas. Prefiero que me digan Pelicanger. O Marisol, hijo de puta, lo que sea, menos Anderson Schneider, por favor. Justo el domingo pasado 7 de enero cumplí 23 años. Puta, soy demasiado viejo, weón. Bueno, a ver, soy un poquito alto. Mucha gente lo pregunta cuando doy mis videos cocinando con Pablo y con Valeria, que literalmente yo parezco como de 3 metros. A ver, es que Pablo y Valeria son unos piros pitujos, son muy chiquitos. Pero yo miro más o menos un 88, por ahí casi uno 90. Bueno, como muchos saben, por este video efectivamente no tengo papá. Mi mando no hace más o menos unos 21 años, más o menos. Antes de tener ese canal que ustedes conocen, que es Pelicanger y toda la vuelta, tuve muchos canales. El primero fue un canal que tuve que solo subimos un video llamada como Anonymous algo. Teníamos un amigo y yo, hicimos un video de Trotu, otro amigo mío, así brincando, o sea, con la barriga toda rayada y brincando, dale, bajar un pedacito. Luego de ese, tuve otro canal que se llamaba LegendKillerX17, algo así, en el que subí un video de mis mejores goles en pez y ya lo dejé tirado. Luego abrí el otro canal en el que estuve más activo que se llamaba Angerson Mono. Ahí subí varios videos de terror, no sé qué. Luego tuve MegaKiller, que es el que todos conocen. Luego de MegaKiller cambié a este, a Pelicanger. Y pues, ¿cuántos intentos fueron? Fueron uno, dos, tres, como cuatro. El cuarto intento fue, así que, cisas, melo. Bueno, también como dato curioso, yo soy de la ciudad de Medellín, aquí en Colombia, pero mucha parte de mi vida la viví en el Peñol. Cisas, famoso por la piedra del Peñol y toda la vuelta, muy lindo, tienen que ir si no han ido. Y cisas, de Medellín y el Peñol de las dos. Yo me gradué del colegio con 15 años y entré a la universidad con 16 años. ¿Por qué? Porque soy un chico bastante inteligente al cual adelantaron de año. Bueno, la verdad es que no que yo fuera muy inteligente. Me hago entender, es que el colegio en el que yo estudié era una puta mierda. Sí, o qué potro. El colegio en el que yo estudié era una mierda. Y pues, como yo era tan inteligente, me adelantaron un año. Entonces, me gradué a los 15 y entré a la universidad a los 16. Gran error entrar a la universidad a los 16, la verdad. Entré muy chiquito, marica, y me follaron el culo. Bueno, ya que estamos con el tema de la universidad, estudié Ingeniería en Sistema. Estudié, a ver, estudié en dos universidades. Estudié un total de cinco, seis semestres, más o menos. Hasta que me volví youtuber, gracias a Dios, menos mal. Hablando de lo que yo estudié, también cuando yo era chiquito, pues todos de chiquito tenemos un sueño. Mi sueño, primer sueño cuando yo estaba chiquito era ser paleontólogo. Yo sabía todo de los hijos de puta dinosaurio y era una chimba. Luego me di cuenta que en Colombia los paleontólogos no existen. Entonces, esos maricas, los que estudiaban para chimba, trabajaban en McDonald's, probablemente. O manejando taxis, alguna mierda. De ahí, cuando yo era chiquito, sorprendentemente, a mí me gustaba mucho rezar, marica. Yo quería ser sacerdote también cuando era chiquito. Luego, pues me volví satánico y la vuelta, y luego quise ser futbolista. Y pues como vi que no tenía el físico de futbolista, porque prácticamente era el balón de fútbol, güey, era gordísimo. Por último, quise ser youtuber. Y me arrepiento hasta la chimba de haber tomado la decisión. Gilipollas, ¿me estás grabando? Sí, mandales un saludo a mis tilines. Que me chupen la polla a tus seguidores, no voy a saludar a nadie. Mi color favorito es el morado, por eso todo mi canal de Twitch es morado, huevón. Mi comida favorita es la cazuela de frijoles o el arroz con pollo. Mi jugador favorito y el mejor jugador de la historia del fútbol, y no leo lloros, hijueputa, es Cristiano, Ronaldo, Santos, Averro, ¿sí o no, potro? Messi. ¿Cuál Messi voy, hijueputa? Mi juego favorito de toda la vida, pero de toda la vida, es Gears of War 3. ¿Qué, hijueputa, juego es más? Ustedes saben que yo en Twitch me paso juegos de campaña y todo eso lo subo en el canal secundario. Si quieren y si lo ponen mucho en los comentarios, nos pasamos todas las campañas de Gears 1 hasta Gears 3 en directo. Ustedes me dirán, ponen los comentarios si quieren. Mira, todos en el colegio digamos una materia. Las materias que yo más odiaba eran química. ¿Cuál era la otra? Química y filosofía, uy, con horrea, pero lo llevaba por la profesora, huevón. La profesora química era profesora y a la vez la cucha trabajaba en algo como en la fiscalía, en algo en la policía, y esa cucha era una mierda. La buena para doña Beatriz. Sorprendentemente, muchachos, yo al animal que más le tengo miedo a los caballos. Yo le tengo tanto miedo a los caballos, aparte de por detrás un caballo, huevón, y que me mete una patada, uy, marica, me da tanto miedo, huevón. Bueno, mi ciudad favorita, yo creo que del mundo, aparte de Medellín, obviamente, yo amo Medellín, mi otra ciudad favorita es Madrid. Cuando conocí Madrid, yo me enamoré de Madrid, me encantaría mucho vivir un tiempo allá, si sean seis meses, un año, pero vivir un tiempito en Madrid. Yo antes de hacer videos, como les contestaba en la universidad, estaba estudiando Ingeniería en Sistemas, estudié cinco o seis semestres, pero también en mis vacaciones, los fines de semana, el tiempo libre que yo tenía, estaba trabajando. Trabajaba en una tienda de tenis, en el centro comercial El Diamante, aquí en Medellín, si la gente de México no sabe el centro comercial, el centro comercial, perdón, y los que no, pues no, pero es un centro comercial muy famoso en el que se den de ropa y tenis. Me encantaba, marica, vender ropa. Yo nunca le llegaba vender ropa a Potro. Me intentaba, pero no. Me fascinaba negociar, me fascinaba, güey, no haya vender tenis. Me gusta muchísimo más lo salado que lo dulce. Yo soy muy malo para el dulce. Hay días que me levanto y me quiero comer un buen dulce, güey, pero la gran mayoría de los días solo salado, no real. Bueno, como ya lo han visto en muchísimos videos, tengo dos gaticas, la monita y la negra, o mejor conocidas como Ginger y Saoko. Las adopté hace más o menos dos, ya casi dos años. Las adopté porque cuando eso yo vivía solo, y pues la verdad me sentía muy solo. Y adopté la dogatica y creo que fue la mejor edición de mi vida. Las quiero muchísimo. Como les conté, antes vivía solo. Ahora no vivo solo. Vivo con mis mejores amigos, con Valeria, la Chama, la Parce, o como la conocen ustedes, y Pablo, el Kumbambón, el Kare Orignal, el Kare Lancha, como ustedes lo conozcan, vivo con ellos dos. Y la verdad fue una muy buena decisión. Estoy arrepentido hasta la chica. En este momento de mi vida consumo muy poquito creadores de contenido, consumo muy poquito YouTube, muy poquito Twitch, pero los únicos dos creadores de contenido que todavía consumo son DJ Mario e Joe Juan. De hecho, en Instagram tengo fotos con los dos. O sea, son como mis únicos, los únicos referentes que tengo. Nea, odio, pero odio demasiado el color rojo en la ropa. Ustedes nunca en la puta vida me van a ver con una camiseta roja, con el color rojo en la ropa, marica. Es horrible, lo odio. A no ser que sea una camiseta del Manchester United. Todos tenemos un equipo favorito de fútbol, un equipo europeo y un equipo local. Mi equipo europeo favorito es el Real Madrid, obviamente. Me gusta Cristiano Ronaldo, no me va a gustar el Barcelona. Me gusta el Real Madrid, el mejor equipo de fútbol de la historia. Y de Colombia, me gusta el mejor equipo colombiano de la historia. ¿Cuál es, papi? Es que yo creo que ni quien me tenga que preguntar. ¿Viene cómo está el Ciudad Conorra de Chimbaga? Y ahora que estamos hablando de fútbol, tengo un equipo en la Kingsley junto a la leyenda del fútbol colombiana, James Rodríguez. James y yo tenemos un equipo de fútbol llamado Atlético Parceros que compite en la Kingsley Américas, que por cierto, el 16 de enero es el draft de la Kingsley que lo va a transmitir en mi canal de Twitch. Link en la descripción. Y eso ya va a empezar, muchachos. Así que les pido, por favor, que apoyen mucho Atlético Parceros. Síganlo en todas las redes sociales y muy pendientes para que apoyen el mejor equipo de fútbol colombiano después de ese. También uno de mis sueños más grandes de la vida es tener una marca de ropa y ya la tengo. Tengo una marca llamada Peli Drip en la que vendemos camiseta. Acá están viendo la página en la pantalla y todavía quedan camisetas, pero muy poquitas. Así que si usted quiere una camiseta de esta o me quiere apoyar a mí, compre lo que el link está en la descripción. También, pues, para que compren sus camisetas. Son muy chimbas, son de muy buena calidad. Le llegan con una firmita mía. Son muy bonitas. Ahí están viendo la pantalla. Así que, muchachos, ya saben, compren Peli Drip que ya casi se acaban. Los youtubers que me inspiraron a mí a empezar en este YouTube son dos. Unos que llamaban los tres colgados muy cagados que ya ahorraron todos los videos. Son manes, ya no existen. Subían videos de terror, de Slenderman, de Amnesia y todo eso. Y, de hecho, mi primer canal era de terror. Y el otro se llama Malafama20 que todavía creo que hace... Creo que todavía hace videos, ya no de G.R.S. Pero él hacía muchos videos de G.R.S. Y yo también en mi primer canal empecé subiendo videos de terror y de G.R.S. Porque me inspiré en ellos dos. Hace unos meses practiqué boxeo porque tuve una pelea de boxeo que, por cierto, la gané. Un monstruo. Estuve practicando tres meses. La gané. Leí durísima a Gonorra. Así que, si se las practiqué boxeo un tiempo. Me gustan más los gatos que los perros. Pero en más o menos un mes vamos a adoptar un perro. Voy a obtener estas dos perras y a un perro. Así que, pues, vamos a ver cómo me va. Está tan linda la mona. Soy Team Sangre. También soy Team Frío. Mi serie favorita... Estoy entre dos series favoritas. Estoy entre Flash y The Voice. Cualquiera de esas dos puede ser mi serie favorita. Y ya que estamos hablando así como de serie de la vuelta, mi película favorita es Interestelar. Y ustedes pueden creer que no vine a ver Interestelar hasta el 2023. Película del 2014 que todo el mundo hablaba de la película y no sé qué. Y yo la había escuchado hablar que el Rubio se hablaba mucho de ella pero nunca, nunca me la había hasta el año pasado. Me la vi en enero y de enero a marzo me la vi más o menos siete veces. Peliculaza. Les voy a morder la polla a todos. Hola, ¿no te había visto? Dale like y suscríbete a este canal o mato a tu abuela. Mira, yo soy muy raro a veces, huevo. Muchas veces mi estado del ánimo depende como del estado del día. O sea, si el del día está haciendo un sol bien lindo, un día bien lindo, yo me la siento feliz, huevo. Re feliz de la vida. Pero donde el día esté gris, así como Bogotá, huevo, papi, yo me deprimo horrible. Por eso yo creo que... Yo en Bogotá me hubiera matado de rato. Pero me encanta medir. O sea, mira ese... Mira ese día tan lindo, checho, mostrar. O sea, mira el solecito como entra, el cielo azul, marica. No, yo en Bogotá me hubiera pegado un tiro hace rato, una de las mayores miedos que yo tenía en la vida antes, huevo, era como miedo al futuro. Porque era como miedo a fracasar, era como miedo a no cumplir mis metas o mis sueños, o no ser alguien en la vida. Y, nea, ahorita que literalmente estoy cumpliendo los sueños y las metas, yo creo que sigo teniéndole ese miedo al futuro, como de la incertidumbre, de qué va a pasar, de si me va a seguir yendo bien o no. Es una de las cosas que quiero traer para este año, huevo, porque la verdad eso mata mucho la cabeza. Nea, justo estaba hablando de esto ahorita con Pablo. Creo que justo en este momento de mi vida perdí la capacidad de enamorarme. Yo no es que estoy muy concentrado en esta mierda, en YouTube, en Twitch, en todo, en plata, en lo que sea. Pero, nea, justo en este momento de mi vida perdí la capacidad de enamorarme. He conocido peladas, muy lindas, muy tiernas, muy buenas personas, no sé qué. Pero, marica, no siento absolutamente nada por nadie. Es chimba, pero a la vez no tan chimba. Hablando del amor en mi vida, solo he tenido tres novias. Y con una de esas tres novias fue mi relación más larga que duró dos años y medio. Una cosa muy curiosa, nea, es que hablo demasiado cuando estoy dormido. Yo me acuesto a dormir y hablo mucho dormido. Una vez a Pablo se le he dormido y lo asusté, marica. Creo que como que Pablo llegó, entró a mi pieza y yo le dije, es que hoy sí le dejaron entrar. Yo como, qué putas, ¿cómo que sí le dejaron entrar? Yo estaba dormido, estaba redormido. También meto patadas dormido. Yo tengo muy mal sueño. Imaginen que hace muchos años, esto me lo contó mi hermana ahorita, una vez en la guardería, yo tenía como una presentación de baile. Le digo, ¿qué? Y, nea, me tocó con la niña más linda del sarro, yo estaba enamorada de la niña. Y justo en la presentación de baile, cuando me tocaba el sarro, léxico, muy, ¿cómo se dice? Muy elegante. Tanto ver disco, veriquince, achimba. Yo en vez de decir hueco, decíais que hoyo. Yo en vez de decir pasto, decíais que césped. Y ahorita hablo como un hijo de puta camina. Que conorrea, marica, ¿no? Como cambian la vida. Bueno, como les conté hace rato, más o menos desde los dos años, pues no tengo papá, mi papá no está conmigo. Y yo chimeo mucho que mi papá está en la cárcel, que me abandonó, que no sé qué. Pero realmente lo que me pasó, pues, a mi papá, fue que, vea, mi música favorita antes era la electrónica. Todavía me gusta mucho la electrónica. Desde que escuché ese hijo de puta temazo, me volví más reggaetonero. Por culpa de Bad Bunny es que me volví más reggaetonero. Y, bueno, esto cuenta como otra cosa más. Mis artistas favoritos en este momento son Bad Bunny, J. Cortés, Fade. Y yo creo que también metí ahí a J Balvin. Esos cuatro. Cuando estaba muy pequeñito, me acuerdo que una vez yo tenía para ir 3, 4 años. Me acuerdo que casi me secuestran. Me acuerdo y todo cómo eran las personas. Eran dos viejitos. Era una cucha que tenía el pelo así como Shakira, que iba de blusa amarilla. Y era un cucho que iba con boina y como un saco café. O sea, eran dos cuchos. Yo estaba en ese entonces, me estaba cargando la trabajadora de la casa. Y entonces los cuchitos como que yo les parecí muy lindo. Porque yo de chiquito era hermoso, con honora era divino. Parecía el niño Dios, huevón. Entonces el cuchito empezó a decir como, ay, quién es tan lindo, déjemelo cargar, no sé qué. Y se le intentó arrebatar a la señora. Gracias a Patricia, por su mamá me la había. Y la señora le metió una patada al cucho, se metió para la casa y cerró la puerta. Y el cucho quedó andole puño a la puerta. O sea, fue un escándalo, el hijo de puta. El cucho quedó gritando como, me dice, niño, no sé qué, ta, ta, ta. Casi me secuestran. Y yo estaba muy chiquito. Yo tenía como cuatro años y me acuerdo. O sea, yo creo que el susto fue tan hijueputa cuando yo estaba chiquito que todavía tengo recuerdos de eso. Creo que últimamente he adquirido una adicción diferente a las cuchas. Mi adicción principal son las cuchas. Siempre, por siempre. Pero mi segunda adicción es manejar. Me volví adicto a manejar. Yo termino a veces directo a medianoche, cojo el carro y me voy a manejar. Así no te vas a hacer nada, así no te vas a salir, así lo que sea, me monto en el carro y me voy a manejar. Bueno, es mejor coger esa adicción que, por ejemplo, la adicción al fentanilo. Pero yo estoy seguro que si me hubiera vuelto adicto al fentanilo hubiera sido más barato que salir a manejar en ajaconorrea caro. Sí, de puta carro, marica, la tanquea es carísima, huevón, pero chimba de adicción. Me volví adicto a manejar, sinceramente. Nea, yo creo que... Yo me volví como muy crítico conmigo mismo, nea. O sea, yo a veces... Yo no me imagino la cantidad de videos que yo grabo y no subo que porque me parece que es una mierda. O sea, me volví muy crítico conmigo mismo. A veces me tiro muy duro, huevón. Pero también a veces me siento el puta. A veces siento que soy el mejor creador de contenido del país. Con lo que sí lo soy, huevón. Me la pasé de gonorrea. Mi red social favorita en ese momento, bueno, y de toda la vida, es YouTube. Y la red social que yo más odio con horas, TikTok. TikTok es una mierda con los creadores. Aparte de volver estúpida a la gente, marica, gracias a esa mierda, TikTok. Es que yo soy tan el chimbao y yo sé que ustedes también. Gracias a TikTok no puedo mantener mi atención en algo más de dos minutos, huevón. Hue puta, TikTok. Bueno, cuando yo era chiquitico, me gustaba muchísimo jugar juegos multijugador. Yo era puro Call of Duty, puro G.R., pero multijugador y toda la vuelta. Y ahorita que soy más cucho, le cogí tanto el gusto a pasarme el modo historia de los juegos, que yo creo que ya es lo único que me gusta jugar. Yo no volví a jugar Warzone ni Fortnite, nada. Yo puro juego en modo historia. Que todos los juegos en modo historia me los paso en Twitch en directo. Síganme en Twitch, sigan en la descripción. Y los subo también en el canal secundario, link en la descripción. En Twitch no hemos pasado unos juegazos, no hemos pasado... Hace poquito terminé la historia del GTA V. Nos pasamos el GTA San Andreas, nos pasamos Detroit Become Human, jugamos The Last of Us y pronto voy a empezar la saga de Uncharted. Así que si a usted le gusta Uncharted, sígame porque muy prontamente la vamos a empezar en Twitch y en el canal secundario. Lo que voy a decir aquí probablemente lo debo a mucha gente, pero Harry Potter me parece una puta mierda. Yo no quiero tener hijos. Es más, mi grado de no querer tener hijos es tanto que me operé las bolas. Yo literalmente no puedo embarazar a nadie. De hecho, hay un video dedicado en mi canal sobre eso, de llama. Me hice la vasectomía con 20 años, algo así. Está en el canal principal por si alguien lo quiere ver. Les cuento mi experiencia. Por si usted también se la quiere hacer o quiere saber cómo fue la vuelta, ahí está mi experiencia. Como les conté hace rato, el carro de mi sueño es el Camaro. Sí o qué, el chero del Camaro. Y como les conté ahorita, también el carro que tengo en ese momento es un Gastón, el hijueputa. ¿Por qué? Pues porque en ese momento tengo el carro de mis sueños. Vamos para allá, venga, yo lo muestro. Y vamos a terminar este video dentro de mi carrito, de los presentes, señores. Ok, ¿por qué no prendió? Ok, no prendió. Es que se prende desde... Jueputa, ya quede mal. No, este gran hijueputa no quiere prender. Prendamos de chachimba de adentro. Bueno, primero, antes de que ustedes entren al carrito conmigo, les voy a mostrar cómo suena el carrito. Bueno, creí que iba a sonar más duro, pero es que el motor está caliente porque hace rato lo saqué. Pero por ahí les voy a mostrar una historia en la que lo prendí cuando estaba frío. Es hijueputa, suena muy rico. Así que, muchachos, nada, vamos a terminar el video aquí. Entonces, ¿por qué algo lo rea? Bueno, para empezar, estoy obsesionadísimo con Dua Lipa, weón y amor. Me encanta, marica, me fascina. Soy demasiado desordenado, pero demasiado. Pero dicen que la gente desordenada es la gente más creativa. Por eso, todos mis videos se los robo a todos los youtubers. Literalmente, mi creatividad es una puta mierda. Eso que los desordenados son creativos no tiene que ver absolutamente nada. A mí no me ocurrió una mierda. Yo a ustedes los saludo al inicio de los videos diciéndoles, mis niños, no porque literalmente los está tratando como niños, sino que es aquí en Colombia. Usted le puede decir, ese niño o esa niña hasta, marica, es como de 20 años, ¿sí o no, pichecho? Entonces, usted dice, como, yo salí con esa niña, pero no es una niña, es una pelada de 20 años. Van a entender, o bueno, yo al menos me expreso mucho así, entonces, pues por eso es que yo saludo así. Estoy englobando entre edades de 5 años como hasta los 20. Ya si usted tiene más de 20, usted no es un niño, usted ya es un cucho, huevón. Muchachos, y por último, para acabar, yo a ustedes les conté que el último sueño que yo tuve cuando era chiquito y el sueño que persistió era el sueño de ser youtuber. Y hoy en día, gracias a Dios y gracias a ustedes, marica, pues ese sueño es una realidad. Literalmente lo estoy cumpliendo y cada día vamos a más. De verdad que les quiero dar muchísimas gracias a ustedes por todo, por el apoyo. Este 2020 me apoyaron muchísimo y para que este 2020 me sigan apoyando igual de duro porque si vienen cosas muy grandes, si vienen Atlético Parcero, si vienen los partidos en la Kislic, si vienen mucho contenido chimba. Quiero empezar a hacer muchos más videos exclusivos para YouTube, que es uno de mis propósitos de año nuevo. No lo he contado y creo que ni siquiera en Twitch, pero este año vamos a hacer un programa de la Triple P. No sé si decirlo tipo podcast o así, pero vamos a estar Valeria, Pablo y yo con invitados. Vamos a hacer cositas muy chingas y de verdad, muchas gracias por el apoyo y espero y ojalá que este 2020 me sigan apoyando. Yo sé que en todos los videos de estos especiales terminando las gracias, soy un lambón de la gran puta mierda, pero de verdad que pues todo lo sueño y todo lo que estoy cumpliendo ahora es gracias a ustedes. Así que muchachos, sin nada más que decirles, El Pelícano se despide. Los quiero mucho. ¡Suscríbete!